¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo del 2K Showcase de John Cena. En esta ocasión nos encontramos con la cuarta parte y el final de la serie está cada vez más cerca. Os recuerdo que si queréis ver la siguiente solamente tenéis que suscribiros, activar la campana de notificaciones para no perderos ningún vídeo y también se agradece un montón un fuerte like. En cuanto este vídeo llegue a los 2000 me gusta se publica la siguiente parte. Y sin más panas, ¡vamos allá! ¡Yo soy Robert! ¡Let's go! Vale panas, pues ya estamos aquí para continuar con esta increíble serie. De verdad espero que os esté gustando tanto como a mí. Vamos allá a SummerSlam 2014 o lo que es lo mismo, a una paliza majestuosa contra John Cena. John Cena contra Brock Lesnar. Tenemos un montón de recompensas, un total de 6. Así que bueno, no me entretengo más. ¡Vamos al lío! Vale chicos, ¡vamos allá! SummerSlam 2014. Toca darle una buena paliza a John Cena si es que nos deja. El mismo Cena reconoce varias cosas. La primera no tiene problema en decir que esa noche salió de SummerSlam con una buena paliza a sus espaldas. La segunda, que Brock Lesnar dentro de un ring es prácticamente imparable y que necesitas tener una pizca de suerte para ganarle. Así que bueno, espero que en este combate no la tenga, obviamente. Y una cosa chicos que me da mucho coraje es no poder mostraros las cinemáticas estas iniciales al combate. Ya no lo que sucede durante las luchas, estos fragmentos del combate real que aparecen, eso me da un poco más igual. Sino las explicaciones de John Cena que me parecen súper interesantes. El año pasado en 2K22, con el showcase de Rey Misterio, no logré conectar ni una pizca de lo que estoy haciendo con este 2K showcase de John Cena. Y es que por su manera de contar cada historia detrás de cada combate del 2K showcase, realmente te hace meterte un montón en el papel. Y no sé, de verdad, lo estoy gozando mucho y me encantaría compartirlo con vosotros. Pero bueno, si tenéis el juego o si lo vais a jugar, pues ya lo descubriréis. Primer objetivo completado, ahora me dice que lo llevemos a la esquina y apliquemos un ataque de esquina frontal. ¿A qué se refiere? Vale, perfecto, tenemos cinemática, vamos a ver si no sale demasiado rápido, vaya. Digo, espero que no salga demasiado rápido el combate real y me pueda quedar un poquito a verla. Vale, hemos vuelto y la paliza sigue siendo para Cena. Otra cosa que ha dicho Cena antes de arrancar este combate es que es una de, a ver qué me pide. 8 German Suplex. Bueno, pues nada, vamos a aprovechar que está aturdido para aplicar al menos uno. Eh, decía que otra de las cosas que comentaba John Cena antes de arrancar es que este combate es uno de los que más define su frase de Never Give Up. Porque aunque salió bien escaldado de, de, de este combate, salió apalizadísimo, demostró que nunca se rinde y no se rindió ante la bestia Brock Lesnar. Aguantó hasta el final. Por cierto, he cambiado una cosa en el minijuego del pin, no sé cómo nos va a funcionar. Y es que en lugar de machacar el botón, simplemente he puesto la opción de que lo deje pulsado y el minijuego se hace solo. Es la primera vez que lo pruebo, entonces yo creo que al fin y al cabo es lo mismo. Aunque yo tenga lo de machacar, eh, si el combate no quiere que gane porque estoy ya demasiado reventado, no, no voy a ganar. Entonces, para ahorrarme el reventarme el pulgar y reventar probablemente el botón del mando, pues lo he cambiado. No sé, dejadme en comentarios si vosotros lo utilizáis y podéis darme algún consejo de si funciona bien o no. Que, por cierto, lo que no ha funcionado es el personal de Lesnar. Yo pensaba que iba a contar como German Suplex, pero no. Ah, sí, sí que ha contado. Sí que ha contado lo que se han sumado todos de golpe. Pues perfecto, tú. Ya solamente nos queda uno y si tenemos un poquito de suerte lo vamos a aturdir. A ver, a ver si tengo suerte. No, no la tuve. Tenemos que hacer una submisión. Dice, tocaba sesión de estiramiento. Se pobresina, en verdad. Que para la gente que me pregunte cómo se hace la submisión es R2 más círculo. Vale, chicos, muy, muy fácil. Cuidado que viene volando. Sí, no. Bien esquivado. Lo podía haber cargado con el remate aéreo, pero nunca estoy suficientemente atento a esas cosas. Tengo muchas ganas, ojalá no me decepcione, de ver la cinemática final cuando ganemos. A ver si la han recreado a Brock Lesnar levantando los dos títulos. O si sale el combate real. Me encantaría que lo hubiesen recreado en el juego, sinceramente. Por cierto, ahí tenemos la llave de submisión. Bueno, increíble lo rápido que se zafosina. Y ahora dice que le hagamos una llave pesada trasera en el ring, ¿eh? Completito este objetivo. Uy, el combate. ¡Ey! ¡Qué ratón! ¡Qué rata de cloaca! ¡Vamos! Bien. Cuidado que ahora lo estamos pasando un poquito mal, ¿eh, panas? Ahora Sina parece bastante cómodo. Igualmente, pues tenemos ahí casi dos remates. Espérate que a lo mejor lo cazo con él. ¡No! No me apareció la opción para cazarlo nuevamente con el remate aéreo. ¡Qué lástima! Cuidado el pin. Vamos a ver cómo va la cosa. Cuenta de uno. Bueno, uy, pues ya empieza a estar justito, ¿eh? ¡No! ¡Uf! Esquivamos ahí un poquito. Un poquito sin querer el remate de Sina. Que hubiese sido prácticamente letal. Y mierda. Le vamos a pedir que se dé la vuelta. Lo agarramos. Y no hay manera de cumplir este objetivo, panas. ¡Uy! Otra vez esquivamos un poco sin querer el FU. Pero bueno, maravilloso. Lo importante es que lo hemos logrado y tenemos cinemática. A ver qué ocurre. Pues que me voy. Puto copyright, joder. Pues ahí está, remate de Sina. Ahora sí. Míralo, la reencarnación de Undertaker. Tenemos que hacer otros siete German suplex y un par de burlitas. Vale. Ojo, cuidado que viene con todo. Viene enfadado del puto Sina, ¿eh? Y una silla ahí de Paul Heyman. Que creo que no es válido, ¿verdad? Cuidado. Cuidado que busca el remate Sina. Tenemos que estar rápidos. Estuvimos mejor que bien. Y efectivamente, Sina. Has conseguido un billete directo. ¿A dónde? A Suplex City para sumar tres German suplex de golpe al objetivo. Vamos con el segundo. Vamos ahora con el tercero. No me lo falles. ¡Ay! Lo llevas puesto. ¿Y por qué ahora no me los has sumado? Antes sí que me los has sumado, ¿no? Antes diría que sí que me los has sumado de golpe, ¿verdad? Porque ha aparecido de repente con seis de siete. Ahora no me los has sumado. A lo mejor antes tampoco yo estoy completamente enfermo de la cabeza. Puede ser. Bueno, luego cuando edite el vídeo lo veré. Creo que voy a intentar aplicarle un F5 más que nada para aturdirlo y hacerle un poco más de daño. Me lo ha esquivado, ¿no? Efectivamente me lo ha esquivado el cabrón. Pues nada, chicos. De momento no hay F5s. Vamos a intentar sumar German suplex. Y cuando me quede uno nos volvemos a ver. ¡Uy! No. Nos vemos ya. Menos mal. Menos mal que esquivé. ¡Hostia, qué puño! Menos mal que esquive el remate, pana. Se podría haber complicado la cosa y mucho. ¡Hostia, otra vez! Pero a este tío, ¿qué pasa? ¿Le regalan filisers o qué? Bueno, pues ya vamos a tener que usar la tenacidad, amigos. Tengo un poco de miedo. De hecho, tengo mucho miedo, ¿eh? Porque fíjate, me va a aplicar el personal. Esto es imposible de esquivar. ¿Cómo haga el pin después de este personal? ¿O interfiere Polgeman o estoy jodido? Polgeman, ¿no interfiere, ratón? Pues hemos perdido, ¿eh? Efectivamente. Qué bien. Bueno, pues nada. Ahora avanzaré hasta donde estábamos. Y ya está. Por cierto, de este combate saco una lección. No voy a poner esto de dejar pulsado el botón y que suba solo el pin. No. Yo quiero reventarme el pulgar porque yo creo que de esa cuenta me hubiese salido. Así que mi consejo del día, si queréis que las cosas os vayan bien, no activéis esa opción. Es una mierda. Ahora nos vemos. Vale, amigos. Estoy justo donde lo he dejado. No sabéis cuánto me arrepiento de haber puesto lo de mantener la X para salirme del pin. He repetido este combate como tres veces porque cada vez que John Cena me hacía un pin tras un remate es que era imposible. O sea, repito lo que he dicho antes. Prefiero reventarme el pulgar y hacer el minijuego de machacar. En lugar del minijuego de machacar, pero dejando pulsada la X y que el juego decida la velocidad. No, a mí no me toman más el pelo. Venga va, tenemos que hacer dos combos pesados aquí en el ring. Vamos a hacer el primero con ese derechazo. Y vamos allá a por el segundo. Uno, dos y repetimos lo mismo de antes que ha salido genial. Tenemos que atacar a las piernecitas de Cena. Y mira, tenemos una nueva cinemática. El árbitro dice que ya está, que paremos, que ya está reventado, que ya le hemos dado la suficiente paliza. Pero no, nunca es suficiente para Lesnar. Vale, hemos vuelto y las cosas vuelven a estar como debían. Es decir, Brock Lesnar reventando a Cena. Vamos a ver qué nos piden ahora. Por cierto, espero no depender de la ayuda de Paul Heeman porque antes me ha decepcionado bastante. Tenemos que aplicar un F5, pero no va a ser uno. Va a ser como mínimo dos. Y espérate. Y espérate porque John Cena saca fuerzas de la nada. Está en modo Super Cena. Y Paul Heeman que hace que me coma mis palabras ya que ha acudido en nuestra ayuda cuando más lo necesitaba. Eh, grande polito. Sabía que no me decepcionarías otra vez. Venga, vamos a probar el F5. A la primera no salió. A la segunda parece que tampoco. Y esto es una putada porque ya solo me queda uno, eh. Y con este, como mucho, lo que voy a hacer es gastarle la tenacidad. Pero bueno, a ver si hay suerte. Venga, cuenta de uno, dos y efectivamente era de manual. Lo bueno es que tengo el personal, así que si lo enviamos a su Plex City, que tampoco, esto se acaba de complicar, pero una barbaridad. Una barbaridad porque encima tampoco tengo energía suficiente para usar la tenacidad en el caso de que la necesite. La vida, la vida da muchas vueltas, amigos. En un momento lo he aturdido y el F5 ha aparecido mágicamente en mi interfaz. Así que nada, John Cena, gracias por este tremendo combate, pero dame, dame mis títulos. Dame mis títulos mundiales, dámelos, dáselos a papi. Y ahí está, es tremenda la imagen de Lesnar con los dos cinturones. La verdad que le quedan bien al cabrón, eh. Y ahí tenemos los desbloqueables, chicos. Arena de Somerslam, atuendo de Cena, atuendo de Brock Lesnar, cinturón de la WWE, cinturón mundial de peso pesado y atuendo de Paul Heyman. Y la cosa con Brock Lesnar no ha terminado, eh, porque viajamos al pasado y bastante además. Nos vamos al 27 de abril de 2003 a Backlash, a ese combate entre Brock Lesnar con una tirita en la frente, que veremos a ver si lo trae su versión del juego. Y el bueno de John Cena, el doctor de los Zaganomics. Así que vamos allá que a este le tengo especial ganas. No, no tiene la cinta, no tiene la tirita en la frente. ¿Dónde vas tan rápido, chaval? Esta versión de Brock Lesnar me mola muchísimo, eh. De lo que yo he visto seguramente el mejor año de debut de un luchador de WWE, aunque fue en 2002. Esto es 2003. Ahora no sé si Brock Lesnar debutó en 2002 o 2003. Yo creo que 2003, ¿no? Pero bueno, igualmente, digamos, los dos primeros años del Lesnar es que fueron brutales, sinceramente. Fueron animaladas. Vente, Sina, que te voy a dar la del atún, eh. Vente conmigo, mi pana. Vamos a completar otro objetivo más con este movimiento. Por si alguien tiene dudas, aparte de con mis explicaciones, en el menú de pausa tenéis todos los objetivos explicados al detalle, ¿vale? Por si algún día os veis un poquito apurados, que no sabéis cómo se hace algún movimiento. Porque a mí me pasa, por supuesto que sí. Así que lo tenéis todo ahí explicado en el menú de pausa. Tenemos ahora que lanzarlo a las cuerdas con un iris whip. Combate que, por cierto, ha empezado bastante sencillo. Espero que no se tuerza. Venga, tenemos cinemática, chicos. Iris whip y al volver... No, al volver, nada. Volvemos al juego y estamos en serios apuros, como podéis comprobar. Así que vamos a espabilar un poco, ¿no? Tenemos que hacer dos combos pesado o de agarre. Y luego tenemos arriba invertir o interrumpir el siguiente movimiento. Pues mira, un poquito sin querer lo hemos logrado. Cuidado la cuenta, Sina. Cuidado la cuenta de 10, que no quiero que se complique esto. Me hace mucha gracia las descripciones de los objetivos. Se dice, yo ya estaba para acostarme. Son como expresiones muy de España, ¿no? Me hace mucha gracia. En este combate partimos con una ligera ventaja contra Sina. Aparte de ser el puto Brock Lesnar. Es que tenemos tenacidad y él como venganza tiene el robo de remate. O sea, de la nada me puedo hacer un F5 y dejarme con cara de completo payaso. Pero, hombre, la tenacidad yo la prefiero, sinceramente. A ver si lo cazamos al vuelo y completamos ese combo que nos queda. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. No, tampoco me dio la opción, claro. Pero, ¿qué le pasa a Sina? Está on fire. No le puedo hacer nada, amigos. Se acabó la tontería. Vamos a abusar un poquito de la recuperación instantánea. Porque ya yo, Sina, me estás haciendo perder la paciencia. Que, por cierto, tenemos sangre. Y no me había dado cuenta. Pero sí, estamos ahí sangrando de una ceja. Tenemos cinemática, señores. También la he activado sin querer. Os juro que no había leído ni siquiera el objetivo. En el juego solo tiene una brecha en la ceja. Pero en el combate es una balsa de sangre. Brock Lesnar ahora mismo. Uy, ahora en el juego también, ¿eh? Brock Lesnar, fijaos. No sé si lo habéis visto. Pero tiene toda la cara ensangrentada. Vente, Sina. Aquí te espero. Pelele. Se ve un poco rara la sangre de Brock, ¿no? De hecho, parece como una corona o algo por el estilo. Bueno, una corona del revés. Tenemos que hacerle pupita a Sina. Y aparte un power slam. Que, si no me equivoco, es con el joystick hacia abajo. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Más que nada, porque lo he hecho antes y me acuerdo. Ahí está. Perfecto. Vale, si logro conectar el personal, que no es el caso, como veis. Iba a decir que conseguiría el siguiente objetivo. Pues nada, busco el remate que tampoco ha sido el caso. Oye, qué chetado está Jonsina en este 2K. De verdad, es como el de la vida real. Lo llevo... Hostia, que me ha robado el F5. Os lo he dicho que podía pasar, ¿eh? Me ha robado el F5. Menos mal que no voy a necesitar la tenacidad porque no tenía la barra suficiente. Decía que qué bien se refleja lo difícil que ha sido ganar a Jonsina a lo largo de su carrera. Se refleja muy bien en este 2K Showcase. Ya os lo digo yo. Si lo jugáis vosotros, lo sabréis perfectamente. Pues diría que se viene cinemática, señores. Ahí está. Tenemos nueva cinemática. Y joder, otra vez el puto copyright, tío. Diría que ya lo tenemos, ¿eh, señores? Efectivamente, victoria. Nueva victoria, chicos. Y nueva tanda de desbloqueables. Y en esta ocasión, la arena de Backlash 2003. El título Undisputed. La versión de Jonsina, doctor de los Zaganomis. Y también la versión de 2003 de Brock Lesnar. Esto continúa, panas. Y en esta ocasión, vamos a SummerSlam del año 2008. Batista contra Jonsina en un combate llamado como La Rabia del Animal. Un año de WWE 2008 que le tengo mucho cariño. Ya que justo estaba arrancando a conocer lo que era WWE. Y estas dos superestrías son dos superestrías de mi infancia. Así que este combate lo voy a gozar. Perfecto, chicos. Vamos con el calvazo del animal. Batista, vamos a darle caña aquí en SummerSlam. Y para empezar, nos pide una burla al público. Así que Jonsina, por favor, quédate en la lona. Que yo voy a dirigirme a los panas. Ahí está, chicos. Objetivo completado. Y ahora nos dice una llave frontal pesada en el ring. Normalmente eso significa cinemática. Vamos a ver si estoy en lo cierto o no. De momento tengo que salirme de las garras del Mr. Gorritis. De hecho, ese es el objetivo más complicado del show. Que dice que Jonsina no te pega una puta paliza. Ahí está, chicos. Estaba en lo cierto. Tenemos cinemática. Un poquito de headlock del animal Batista. La abrita que pregunta a Jonsina si se rinde. Y obviamente, y por desgracia, no. Y volvemos al juego sufriendo, ¿eh? Volvemos al juego sufriendo un poquito. Ahí la llevas puesta, Jonsina. Esa dolido, ¿eh? Y ahora vamos con el otro objetivo. El sidewalk slam. Que no sabía cómo se hacía, sinceramente. Pero ahí lo tenemos. Tenemos que dejar en naranja las piernas de Sina. Dice, para dejarme cojo. Pobrecillo, oye. Y luego tenemos que hacer la figura 4. Pues nada. Vamos a centrarnos en las piernas de Sina. En las 3. Yo creo que debemos estar a nada de ponerle las piernas naranja. Porque llevo un buen rato dándole solo ahí. Me he tenido que venir aquí a Ringsite a recuperarme un poquito. O al menos a intentarlo. Porque, bueno. Fijaos en mi barra de salud. La que me está dando ahora no tiene nombre. Vamos a conseguir el objetivo fuera del ring. Lo cual es maravilloso. Ahí está. Y ahora tengo que aplicarle el figura 4. Y también lo voy a hacer aquí por toda la puta cara. Que, por cierto, qué arena más chula, ¿eh? Parece la entrada de un cine. Está increíble. Vale, pues el objetivo de la figura 4 no cuenta. Porque debía ser dentro del ring, panas. Ahora sí que va a contar, ¿eh, Sina? Vaya que sí va a contar. Venga. Piernas nuevas. Por cierto, parece que acaba de limpiar las zapatillas. Sina, ¿eh? Las trae impecables el cabrón. Hostia. Pues no. No vamos a ningún lado. Porque me acabo de comer el FU. A ver si tengo que utilizar la tenacidad. Soy subnormal. ¿Por qué coño me la juego? Soy un tremendo... Venga, va. Volvemos a estar por aquí. Y creo que vamos a finiquitar estos dos objetivos más pronto que tarde. ¿Ahí tenemos el de los combos? No. No tenemos el de los combos. Lo que tengo es un problema. Bueno, un problemón. Un problemón porque John Sina quiere rematar la faena otra vez. ¡Bien, Batista! ¡Muy bien! Venga, vamos a aplicar el Spinebuster, que es el personal. Y luego el último combo. Y ya deberíamos tenerlo. ¡Ahí está ese rompeespinas! Y vamos allá con ese último combo que nos queda. Y yo creo que de combate no debería faltar mucho para el final, ¿eh? Ahí está. Aturdidito. Que quedes a mi merced para que te reviente como me apetezca. Y nos pide la Batista Bomb. Pues corre antes de que se le vaya el aturdimiento. Bien, maravilloso. Pues no, no hay Batista Bomb. Por fin acaba la cinemática. Parecía que no tenía final. Soy tan hater de las cinemáticas reales en estos... En este modo de juego. Ya no por el copy y que no pueda compartirlo con vosotros. Sino porque hay momentos que, o sea, ver a John Sina a un minuto y medio hacer un STF no me apetece. Entonces, si fuera recreado en el juego sería todo más rápido. Tal vez no tan real al 100%, pero sí que sería más rápido. Se me ha hecho como eterno este minuto y medio, dos minutos, de ver a John Sina haciendo la misma llave. Vamos a intentar aplicar el abrazo del oso, que es lo que nos piden ahora. Yo creo que a la primera, oye, increíble. Y ahora tenemos que invertir un golpe de John Sina. Pues bueno, a dejarse pegar. Pues al primer intento no va a ser. Al segundo, tampoco. Por favor, Batista, eh, y por favor, juego, dame la opción de esquivarle el salto. No me la dio, es que ¿por qué a veces no te sale el triángulo? Es una cosa que me da mucha rabia. Uy, tengo que usar la tenacidad, eh. No me la juego más, que ya he perdido demasiados combates en el día de hoy por esto de mantener el botón. Y reitero, no os lo activéis jamás. Es probablemente top 3 errores que he cometido a lo largo de toda mi vida. Venga, Batista Bomb, aquí en Ringside, que no me lo han pedido, pero le va a dejar la espalda como nueva. A ver si lo puedo subir a la cuerda superior antes de que se le acabe el aturdimento, que me da a mí que no. Salvo que seamos aquí los hijos de Flash, o tal vez sí, eh. Nada, confirmado, Batista es el hijo de Flash. Tú, hemos ido volando. ¡Uuuh! Vaya bombazo, tú. Ahí está. Hostia, pensaba que habíamos ganado. Pensaba que era ese, no me acordaba de cómo era el final. Estaba convencido de que después de ese bombazo era la victoria de Batista. Tú, pues nada, a seguir. ¿Os habéis fijado que después de muchos combates de este 2K Showcase, donde en la cinemática acaban con remate, John Cena se sale y lo siguiente que hay que hacer es otro remate y acabar? Yo creo que también es una manera de demostrarnos lo inmortal que parecía a John Cena en ocasiones. No esa versión de Super Cena. Esa versión de decir, bueno, le estoy haciendo remates y remates y parece que sí y nunca puedo ganarle. Yo creo que este Showcase intenta reflejar mucho eso también, ¿no? Pero bueno, tras esta Batista bomb definitiva, debería valer. Cuenta de 2 y... Cuenta de 3. ¡Victoria de Batista! ¡Vamos! Pues ahí está, chicos. Victoria del animal Batista. El hombre de la metralleta. El hombre que tiene más músculos en el cuerpo que yo que sé. Y vamos a ver cuáles son los desbloqueables después de este combate. Pues los desbloqueables son los siguientes, chicos. Tenemos la arena de Soberland. Tenemos ese atuendo de John Cena que mola un montón el render. Y también la versión de 2008 del animal Batista. Ya que en la anterior parte hicimos 4 combates porque había un combate extra. Aquí también los vamos a hacer porque esta lucha de Brock Lesnar era un combate extra que nos ha durado poquito. Y fijaos porque tenemos el combate contra Randy Orton en Hell in a Cell, ¿eh? Dentro de la celda infernal en el año 2009. Y eso significa que vamos a desbloquear después de este combate uno de los mejores modelos de Randy Orton en la historia de los videojuegos de WWE. Y si no me creéis, ahora lo veréis, panas. Hay gente que considera que no, que es Edge, pero para mí Randy Orton, o sea, si me dicen quién es el rival históricamente hablando de John Cena por excelencia, para mí es Randy Orton y será siempre Randy Orton y me voy a morir sin ver un main event de WrestleMania entre Randy Orton y John Cena en un mano a mano. Para mí son la cara del héroe y del villano, John Cena es el héroe obviamente y Randy Orton no es el villano, sino que es el mayor hijo de puta que ha habido en WWE. Y este combate de verdad que me hace especial ilusión. Y lo que decía antes de un main event entre ellos en WrestleMania es una pena que llevo en el corazón y que voy a arrastrar toda la vida, ¿eh? Decía, me parece una falta de respeto no haber aprovechado nunca la oportunidad de meter a estos dos en el main event de un WrestleMania en un combate individual, repito. Vamos a sacar una silla, ¿no? Vamos a sacar una toldosilla, si es que me deja el juego ahí está, solamente habían sillas. Y dice que le hagamos una llave ligera frontal, pues nada, sube, Sina, sube que te espero con un silletazo. Vale, tenemos cinemática, amigos míos. Uy, se resiste, Sina, se resiste pero bien el pana, ¿eh? Esta versión de Randy Orton es un cabronazo con todas las letras y por eso me encanta tanto. Vale, chicos, hay que hacer una llave desde el filo del ring, a ver si nos deja John Sina, que de momento no está siendo el caso. Vente para aquí, Juanito, vente para aquí que te lo cuento, tú vete para arriba otra vez, vete para arriba del ring, leches. Ahí está, quita, árbitro, no me fastidies esto. Vale, tenemos que esperar que se acerque y pulsar X, el juego es muy inteligente porque cuando tenemos un objetivo aquí en el filo del ring ya nos lo pone bastante fácil, ¿eh? Menos mal que se porta bien. Ahí está ese backbreaker, respalda nueva para Sina. Y ahora tenemos que hacer el DDT que, si no me equivoco, es con el joystick hacia la derecha o hacia la izquierda, tal vez. No, no, hacia la derecha, bien, perfecto. Ahí la llave has puesta y con sangre incluida. Por eso hay sillas, por eso está plagado de sillas debajo del ring, porque me piden ahora un objetivo con la toldo silla. Fijaos en el muñeco de Randy Orton, no tenemos ni una parte del cuerpo dañada. Y John Cena no puede decir lo mismo, desde luego, que este Randy Orton de 2009 es un tío, es un tío que daba miedo enfrentarse a él, ¿eh? Combo pesado para estremecerlo de pies a cabeza, vamos, para dejarlo hecho un desastre o tal vez no tanto, no me jodas. Vamos, Randy, saca fuerzas, mi pana. Oye, quitad la jaula que no veo un carajo. Lo que es la cinemática de gameplay más larga que recuerdo, pero vaya por hablar. Tenemos que hacer una burlita al público después de... ¡Ay, qué grande eres! Después del RKO Asina en cinemática real, por eso no habéis visto nada. Y ahora hay que hacer un ataque ligero frontal en la esquina. ¡No, no, 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 no! Menos mal, pensaba que me tiraba... Ah, no, es que me va a tirar contra la pared de la celda. Me tiró contra la pared de la celda, ¿sí? ¡Uy, ese DDT contra la silla, chaval! Cómo tuvo que doler, ¿eh? Iba Asina por la silla y digo... No, papi, aquí mando yo. Y efectivamente tenemos otra cinemática más. Bueno, not bad, oye. Se va a subir a la tercera cuerda, Orton, a ver cómo sale esto. Sigo flipando con que... Ah, no, no se va a subir o sí que se va a subir. No, no se va a subir. Efectivamente, chicos, se acaba de transformar en Seamus, ¿eh? Es un banger esto de repente. Vale, lo tenemos reventado, chicos. Y nos pide que hagamos la punt kick. Pues nada, vamos a chutarle la cabeza a marcar un buen gol. Ahí la llevas puesta, Sina. Vamos a por la cuenta de tres. Vamos a ver si hay suerte. No, porque tiene tenacidad. Se la quitamos, se la quitamos. Bueno, no está mal. Vamos a por el personal, chicos. El DDT desde la segunda cuerda. Ahí está la cuerda central de este ring de Hell in a Cell. A ver si hay suerte. Dime que sí. Vamos, vamos, Orton. Ahí está. Y lo tenemos aturdido. Y no, no voy a hacer el RKO, chicos. Sé que nos gusta a todos. ¿Te levantas, por favor? Pero aprovechando que tenemos la patada de Orton, yo lo siento mucho, pero ese año 2009, la patada era la fucking esencia de este Randy Orton. Cuenta de uno, cuenta de dos. Y a eso no sobrevive nadie. Si habéis llegado hasta este punto del vídeo, quiero que en comentarios me dejéis qué team sois. ¿Team Randy o Team Cena? ¿Team Villano o Team Héroe? Tengo mucha curiosidad porque yo siempre he sido de John Cena, aunque admiro, vamos, hasta el infinito a Randy Orton. Pero, oye, de pequeño me tiraba más John Cena como es normal. Y ya pues con los años me fui quedando en el bando de Cena. Pero tengo un montón de curiosidad por saber vuestra opinión. Si sois del equipo de Cena, del Team Cena o del Team Orton. Y ahí tenemos los desbloqueables, chicos, arena de Hell in a Cell, atuendo de Cena y esta versión increíble de Randy Orton. Aunque el render no va muy acorde, ¿eh? Esto sí que no me lo esperaba. Me acabo de pasar el puto showcase. Vamos a leer lo que nos dice, panas. Dice, hay que ver cómo repartes. Te has puesto en la piel de los mayores rivales de John Cena y has dado la talla. Ahora te espera un desafío aún mayor y nos vas a dejar flipando si lo superas. Muy bien hasta ahora, pero aún quedan cosas por hacer, así que dale duro. No voy a darle a continuar porque quiero dejaros con las ganas para el episodio final. El episodio final será el combate o los combates extra, no sé con qué nos vamos a encontrar, del 2K Showcase de Johnson. Así que ya sabéis, 2000 likes bien rapiditos y lo tenéis muy, muy pronto aquí en el canal. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Como veis en la iluminación he empezado a grabar el episodio por la tarde y hemos acabado que está casi entrando la noche. La verdad que tengo muchas ganas de compartir con vosotros el episodio extra, el episodio final que será el siguiente. Así que ya sabéis chicos, suscribíos al canal, activad la campana para no perderoslo. Y cuanto antes lleguemos a la cifra de 2000 me gusta, antes lo tendréis aquí en el canal. Antes de irme, como siempre, le mando un saludete a los últimos miembros. En el día de hoy saludamos a Fox Dark, a Anthony Joel, a The Undertaker, a Josep Vicario Martínez y Ángel Medina. Muchas gracias por vuestro apoyo. Os recuerdo que si visitáis el enlace en la descripción y os hacéis miembros, no solamente recibís un saludo en el próximo vídeo, sino que participáis automáticamente sin tener que hacer nada en este sorteo que veis en pantalla. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver más 2K23, aquí tenéis una recomendación que os va a gustar. Y muy importante, panas, os dejo aquí en pantalla el botón de la suscripción para que os suscribáis y YouTube os avise de mi próximo contenido. Y sin más chicos, que tengáis un muy buen día, un saludete y adiós.